China exigió hoy a Estados Unidos el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu como represalia a la reciente orden de clausura de la oficina diplomática china en la ciudad de Houston. El Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático afirmó en un comunicado que la relación entre ambos países no es la que China desearía, pero que Washington es responsable de ello. La medida llega después de que Estados Unidos forzó a China a cerrar su consulado en Houston en medio de nuevas acusaciones de espionaje. Una de las acciones más agresivas que ha tomado Washington desde que estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 1979. El jueves, China negó que su consulado en Houston haya robado propiedad intelectual o información de empresas estadounidenses y avanzó represalias por el cierre de la oficina diplomática en medio de nuevas acusaciones de espionaje por parte de Estados Unidos. Washington dio el miércoles 72 horas a Pekín para cerrar su consulado en Texas para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos. El trasfondo de las diferencias entre las dos potencias es la subyacente pugna por la hegemonía, la guerra tecnológica y comercial y más recientemente las críticas de Estados Unidos a la nueva ley de seguridad para Hong Kong y la situación y la situación en Shenzhen.